Y ahí que pasa chavales, buenos días, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Seguimos como cada semana, como cada jueves chavales, trayendo los desafíos semanales Pues bueno, en esta ocasión ya han salido a la una del mediodía en el día de hoy Y bueno, como siempre chavales, os traigo un pequeño, una pequeña guía para que los podáis completar todos, ¿vale? Así que antes de eso, os dejo por aquí mi código como creador de Fortnite ROES con dos ss y t Y pediros que si os sirva de ayuda del video chicos, que dejéis vuestros likes y que os suscribáis, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer un desafío muy sencillo, que es el de lanza un disco volador y cógelo antes de que toque el suelo, ¿vale? Esto por supuesto, pues hay que hacerlo en una partida, ¿vale? No podemos hacerlo en más de una partida, es muy fácil y tenemos que tener el gesto del objeto del frisbee, ¿vale? El lanzador Entonces chavales, el objeto para que no sepa cuál es, pues es este, el frisbee, ¿vale? Ya se ve, bueno, este no, ¿vale? Perdonadme Sería justamente este el disco volador y se desbloquea en el nivel 20 y pico, creo, del pase de batalla de esta temporada Así que bueno, si no lo tenéis chavales, tenéis que correr un poquito, ¿vale? Tenemos que lanzar el frisbee hacia arriba chicos y simplemente por eso, antes de que toquen el suelo, pues recogerlo Y ya está, desafío completado chicos, es súper sencillo Así que bueno chavales, espero que os haya gustado el video y os sirva de ayuda Si es así, pues ya sabéis, like, suscribiros y compartidlo ¡Chao!